¿Cómo ganar dinero con tu página web? Las maneras en que podés generar ingresos con una web son varias y algunas son, por mucha diferencia, más efectivas que otras. Te diría que debes pensar bien qué métodos vas a elegir para monetizar tu sitio porque cada uno tiene su estrategia y requiere trabajo y dedicación para convertirse en una verdadera fuente de ingresos y sobre todo adquirir cierta estabilidad a largo plazo. Este no es el video para vos si lo que buscas es una manera de hacer dinero rápido y de forma fácil. Este es un video para personas serias. A lo que voy es que cada una de estas formas de hacer dinero implican verdadero esfuerzo, pero a cambio te pueden hacer mucho dinero de forma legítima y en piloto automático, de manera recurrente, mes a mes, año a año porque esto solo crece si se continúa haciendo. Algunos de estos métodos los he probado yo mismo, varios los aplico hoy en día y otros son de personas que conozco directamente. Sin más dilación voy con el primero que es vender enlaces con tu web. Así como lo escuchas, podés vender enlaces en tu web y ganar bastante con eso. Ofrecer links en tu sitio es una manera rápida de generar una ganancia en internet. La venta de enlaces funciona como una alianza entre el dueño de un sitio web, que en este caso serías vos, y una persona interesada en vender productos, servicios o simplemente generar ingresos por medio de la promoción, que te pagaría por colocar un enlace en tu web hacia sus productos, servicios, etc. En general se suelen vender enlaces de un sitio web a un anunciante cuya página y contenido está relacionado con la temática que maneja el sitio web que vende estos enlaces y que está orientada a objetivos similares. Es decir, si tu blog es sobre dietas para bajar de peso y te contacta el dueño de una web dedicada a la nutrición para insertar un enlace hacia tu web desde la tuya, es como suele funcionar en el mejor de los casos. Esto se hace con el fin de incrementar la autoridad de un dominio mediante la difusión de enlaces en varias páginas, lo cual a su vez lleva a una mejora de posicionamiento en los motores de búsqueda, incrementando así la cantidad de visitas que llegan al sitio web que adquirió ese enlace. De un modo u otro, ganan ambas partes en este tipo de transacciones, por eso es tan rentable hacerlo. Como te decía antes, cada uno de estos métodos requiere esfuerzo y este no es la excepción. Claro que podés tener una web y vender enlaces de inmediato, pero lo cierto es que cuánto se te paga y cuánto podés llegar a ganar en total depende, entre otros factores, de la autoridad de tu propia web. Por eso debés trabajarla bien y dedicarle tiempo antes de esperar ganar suficiente como para hacerte un ingreso significativo. De hecho, hay personas que se dedican 100% a esto y crean webs a estilo diario o periódico donde hablan sobre diferentes temáticas para así conseguir la mayor exposición posible al momento de captar clientes que tengan webs sobre diferentes tópicos para vender así enlaces a través de sus artículos. Empezar en sí es fácil. Tenés webs como Publish Suites, donde te podés registrar y publicar tu web para que te paguen por cada persona que quiera publicar un enlace en la misma y automatiza todo el servicio. Ya cuánto ganes dependerá de lo que te decía antes. Pero el potencial está. Ya sea para hacer un ingreso de cientos o de varios miles, está. Basta con ver lo que cobran algunas webs de tu sector y te vas a dar cuenta, sobre todo las más grandes. 2. Crear y vender webs temáticas. Se trata de crear una web de nicho, que trate de un tema específico, crear un buen contenido que posicione, adquirir algo de tráfico orgánico en Google y luego de posicionarlas, venderlas en un marketplace especializado para eso. Hay mucha gente interesada en comprar webs relacionadas a un sector o adquirir webs que puedan ser trabajadas para generar una mejor renta futuro. Este es un método que yo mismo apliqué varias veces. Cuando quería sacarme de encima sobre todo un proyecto que ya no me interesaba trabajar ni me servía para mi estrategia a largo plazo. De hecho, es lo que hice cuando apenas me inicié en lo que era el SEO. Y aunque no me hice rico ni nada parecido, sí lo convertí en una fuente recurrente de ingresos, sobre todo porque exploté la ventaja de saber inglés, ya que creaba webs en ese idioma y que luego de posicionarlas podía vender a un buen precio en sitios como este. Claro que no tenés que saber inglés para hacer lo que yo, porque hay un mercado enorme de webs en español también y networks que hacen exactamente lo mismo que te acabo de mostrar. Te lo he contado para compartirte mi experiencia al menos. Dicho eso, saber inglés suma. 3. Marketing de afiliación. Muy sencillo y bien directo. Se trata de afiliarse, asociarse a una empresa para ofrecer sus productos o servicios a cambio de una comisión por cada venta que obtengas. Posiblemente uno de los métodos más populares para generar ingresos por internet. Más que nada porque es fácil de empezar. Te registrás con un programa de afiliados que te interese. Hay muchísimos. El más popular de todos es Amazon Asociados. Y una vez te aceptan como afiliado, empezás a ofrecer a promocionar sus productos a través de tus enlaces de afiliado. Links que te da la propia plataforma que vas a poder compartir en artículos de tu blog o en redes sociales para que las personas compren a través de los mismos y así vos te quedes con una parte de la venta. Un porcentaje en carácter de comisión. A mí personalmente me encanta este método y por eso lo aplico el día de hoy porque todas las partes ganan. Quien compra se lleva algo que le gusta porque usualmente lo adquiere gracias a una review o reseña del producto hecha por el blogger o creador de contenido. El dueño de la web se lleva una comisión por obtener la venta y la empresa se beneficia de un nuevo canal de promoción y aumenta sus ganancias. Sea cual fuera el nicho sobre el que escribas o quieras escribir, tecnología, finanza, salud, no importa. Siempre podés ir a Google y escribir alguna palabra clave relacionada a tu sector más la frase programa de afiliados o de afiliación. Y vas a ver que algún resultado vas a encontrar, por no decir varios. 4. Vender productos digitales. Ya sea en formato ebook, vendiendo tu libro digital en Amazon o algo mucho más simple como un PDF o una plantilla de Excel o mucho más elaborado como un curso online, vender productos digitales es sumamente escalable ya que tiene cero costo de replicación y suele tener un bajo coste de creación comparado a lo que podés ganar sobre todo. Lo que sí necesitas invertir es tiempo, bastante tiempo, pero lo haces una sola vez. Así que a la larga ese tiempo invertido sigue siendo muy inferior comparado a lo que podés llegar a obtener a cambio en ganancia. Hay una combinación interesante que no he probado pero te la tiro que es hacer marketing de afiliados junto a vender productos digitales. Es decir, ofrecer los cursos, por ejemplo, de otras personas, afiliándote a ellas como lo hacen sitios que ofrecen este tipo de productos como es Clickbank y combinas dos métodos de monetizar, ambos súper rentables y te permite empezar casi de inmediato gracias a la afiliación pero con un potencial de ganancia superior a lo que conseguirías con programas como el de Amazon. Si estuviera empezando, al menos lo consideraría. 5. Anuncios promocionados Esto lo he visto funcionar muy bien especialmente en el caso de webs especializadas. Es decir, que se enfocan mucho en un solo sector. De nuevo, tecnología, nutrición, criptomonedas o el que fuera. Se trata de vender espacio publicitario en tu web pero a empresas pertenecientes a ese mismo sector. Algo que puede resultar rentable si ya tenés tráfico orgánico recurrente y no querés llenar de publicidad de AdSense tu web o querés combinar ambos. Algo que desde el programa de AdSense te permiten hacer sin ningún tipo de problema. Podrías estar registrado en varias networks de anuncios o tener anuncios promocionados junto a Google AdSense. Es decir, en lugar de ir directamente al programa de AdSense de Google y darle click a anuncios automáticos o algo así tenés que moverte un poco más. Pero el retorno puede ser mayor. Es decir, no va a ser automatizado como en el caso de Google pero puede ser más rentable. O al menos generar una renta fija extra mes a mes. Es un buen método que puede complementar a otros, te diría. 6. Vender tus servicios Tan simple como suena, se trata de ofrecer tus servicios por un precio estipulado que podría ser contratado de forma automatizada. Esa es la parte interesante. Ahí es donde está la magia de hacerlo a través de una web. No necesitas estar pendiente de un calendario ni requerís de alguien que te asista para organizar tus horarios. Todo, desde el primer contacto y el cobro hasta fijar un día y hora para brindar el servicio lo podés hacer de forma 100% automatizada gracias a WordPress. Esto es algo que yo mismo he hecho aunque hoy en día no tanto. Dado que el canal de YouTube ha crecido más de lo que creía me han llegado muchos correos y consultas por diferentes vías así que si sos alguna de esas personas a las que no he respondido sabés que es porque me sobrepaso. Implementar un sistema de este modo para poder responder con la mayor frecuencia posible y estar al día con los correos y las consultas es lo que WordPress te permite hacer y te voy a enseñar cómo hacerlo. Vender tus servicios en mi caso desarrollo web y consultorías más que nada puede ser una excelente manera de ser tu propio jefe y manejar tanto tus horarios como el salario que quieras percibir por tu trabajo. Te da mucha libertad y como te decía antes no necesitas de un equipo de gente para ayudarte. Tenés plugins como Bookly que automatizan el sistema de reserva de turnos en un calendario y te ayuda con el cobro. Te permite integrar formularios de contacto y sistema de correos automatizados todo con el fin de quitarte trabajo administrativo y así poder concentrarte en lo que haces mejor para brindar un buen servicio. Lo que necesitarías antes de instalar Bookly es WordPress el software que potencia más del 40% de las webs que hay en internet. Tengo un tutorial al respecto en el canal por si no lo viste. Bookly viene a ser un plugin una extensión para WordPress que gestiona tu calendario profesional y el de tu equipo si tuvieras uno. Si te interesa lo más fácil sería que veas su demo para que lo pruebes. Podés ver que me permite elegir qué tipo de servicio quiero contratar quién prefiero que me atienda e indicar también en qué días u horarios tengo disponibilidad. Después te permite seleccionar el horario y día específico para el turno en este caso. Y una vez elegido te pide también los datos de contacto para enviarte los detalles de todo. Por último te permite inclusive hacer el pago y gestiona el cobro completamente. Es un sistema todo en uno podrías decir. 7. Generación de leads Los leads en caso de que no sepas serían clientes potenciales personas que han mostrado algún tipo de interés por tu negocio o empresa. Usualmente se considera que un visitante pasa a ser un lead cuando se pone en contacto o deja sus datos personales para que lo contacten. Ahora bien ¿Cómo haces dinero con leads en una web? Fácil Captás tráfico interesado obtenés sus datos que los convierte en una lead y los vendés. Es decir vendés tu base de datos de clientes potenciales a otra empresa o negocio de tu sector que puede estar interesada. De hecho podés configurar que el formulario de contacto de tu web te envíe un correo tanto a vos como a la empresa a la cual estás asociado lo cual es sencillo de hacer y todavía más fácil de contabilizar para llevar un control. Te podés dar cuenta rápido que si obtenés un buen volumen de tráfico podés generar bastante dinero con este modelo de negocio. El trabajo pasa por estudiar un sector crear una web que posicione y conseguir un socio para redirigir esas leads y generar una ganancia con eso. Ya el resto será cuestión de negociar el precio. 8. Aceptar donaciones Si no tenés muchas visitas mensuales pero tenés una comunidad fuerte y comprometida entonces podrías pedirle a tus lectores una donación. Aceptar donaciones no es una manera de que tu negocio se vuelva rentable pero sí sostenible a largo plazo sobre todo si a tus visitas les gusta el contenido que haces. Por ejemplo Paypal te permite crear botones de donación que podés insertar en tu web de forma fácil. Este tipo de plataformas te permiten aceptar colaboraciones de cualquier monto y te dan posibilidad de continuar con tu emprendimiento y eventualmente hacerlo crecer. Además es una forma 100% gratuita de hacer algo extra porque no te va a costar dinero ni casi nada de tiempo implementarlo. Por ejemplo web.archive.org gana mucho dinero con donaciones más que nada porque tiene millones de visitas al mes pero sigue siendo un ejemplo válido. Además tené en cuenta que no es excluyente podés usarlo junto a otros métodos de monetización podrías combinarlo con anuncios de adsense y afiliación por ejemplo. 9. Contenido esponsoreado No solo podés vender espacio publicitario dentro de tu web sino que parte de tu contenido podría ser esponsoreado. Se trata de permitir que negocios, personas o marcas que buscan publicitar sus productos o servicios a un público interesado puedan crear contenido para tu web y así logren captar la atención hacia su negocio al exponer su marca a tu tráfico a las visitas de tu blog o web. Además podrías obtener un doble beneficio por un lado lo que te paga la marca o negocio por la exposición y por otro lado el hecho de proveer más valor a tu audiencia con contenido de calidad que si haces las cosas bien ni siquiera vas a tener que crear vos. Claro que si aún no estás bien posicionado dentro de tu sector o apenas estás empezando lo que deberías hacer es ofrecer tus servicios de contenido a empresas que estén dentro del sector y pueda servirles la atención de tu audiencia. 10. Pago por click La publicidad al estilo AdSense hace tiempo que ya no es de las mejores maneras de ganar dinero con un sitio web hoy en día al menos en mi opinión ya no es tan rentable como lo era antes o al menos necesitabas bastante más trabajo. Dicho eso es un muy buen complemento es decir es una manera fácil de ganar algo de dinero pasivo que ayuda al resto del proyecto. A ver no ignoro el hecho de que hay mucha gente que hace mucho dinero puramente con AdSense solo digo que para el mortal promedio que esté empezando en esto es mejor usarlo como un complemento más que como un fin en sí mismo algo que puede cambiar a largo plazo. Si este es un método de monetización que te interesa entonces te diría que intentes aplicar alguna de estas prácticas para hacerlo más rentable. Aprende qué tipos de anuncios funcionan mejor y los posicionas de forma manual en tu web para obtener la mayor cantidad de clics posibles no llenes tu web de anuncios ubicalos estratégicamente a veces menos es más e intenta buscar un nicho lucrativo con un alto CPC para generar suficiente así sea con poco tráfico. Además tomar tu proyecto web en serio te puede llevar mucho más allá de AdSense. La mayoría de las personas no sabe que AdSense no es el único programa que permite monetizar mediante anuncios. Este método no tiene techo realmente te permite escalar con variedad de webs en cantidad de nichos potenciales ya sea con AdSense como te decía u otra network. El punto es que te lo tomes en serio porque se puede hacer mucho dinero a través de anuncios. El tema es que como en muchos casos ya te he dicho requiere mucho trabajo para generar un ingreso significativo. La dificultad de este método en particular está en el volumen y la calidad del tráfico que obtenés para generar suficiente con tus webs. Recorda igualmente como te dije antes podés combinar el programa de AdSense con otras networks de anuncios sin problemas así que si ves la oportunidad tenedlo en cuenta. 11. Crear un podcast La mayor ventaja que le encuentra a la oportunidad de crear un podcast para monetizar tu web es la retroalimentación del tráfico orgánico. ¿A qué me refiero con esto? Es así. Dado que podés subir tu podcast a cuanta plataforma si te ocurra Spotify, Google Apple Podcasts YouTube SoundCloud etc. Vas a llegar a más personas de forma orgánica. Tu alcance se multiplica. Así tanto las personas que llegan a tu web a través de Google y las personas que te escuchan a través de estas plataformas tienen un mismo lugar donde congregarse tu web donde ya ahí vas a poder implementar todas las otras formas de monetizar que te mencioné antes. Podés integrar tu podcast dentro de tu web fácilmente gracias a plataformas como WordPress y llegar a tus visitas de una forma diferente. Además según este estudio y como algo aparte que las personas te escuchen puede aumentar las conversiones hasta 7 veces. Las personas te pueden conocer un tanto más y podrías terminar hablando en público barra eventos. También podés ofrecer contenido premium como otro modelo de negocio dentro del podcast ya sea en forma de entrevistas extendidas o episodios exclusivos para suscriptores de tu web por ejemplo. He escuchado al menos que la publicidad y los patrocinios se suelen pagar muy bien lo cual variará de sector en sector como todo lo demás por lo que te decía antes en parte las conversiones son más altas que en el caso de una web que las personas te escuchen hace que haya más chances de que tomen acción simplemente a diferencia de si solo te leen. Claro que también podés vender tus productos o servicios como estarías llegando a más personas a través de diferentes plataformas podrías aprovechar la mayor tasa de conversión para ofrecer de paso tus servicios o productos en tu podcast que sería otra manera efectiva de monetizar a tu audiencia pero por otro medio. si te diría que alejas no más de dos o tres métodos como mucho de monetización para no abrumar a tus oyentes. Con eso ya termino este video como ves hay variedad de formas para ganar dinero en internet específicamente con una web dejame saber tus dudas o consultas debajo tal vez podrías aportar algo de tu propia experiencia se habla mucho en internet y en youtube sobre supuestos métodos para generar ingresos pasivos y se sobrevalora demasiado el hecho de hacer dinero rápido y me parece que se pasan por alto la cantidad de opciones que hay de construir algo de verdad algo que aporte valor a alguien y te genera un retorno del cual puedas vivir en fin espero te haya gustado te veo en el próximo chau